Este hotel de estilo colonial se encuentra en el centro de Córdoba, a 50 metros de la plaza de la corredera y a 10 minutos a pie de la mezquita. Ofrece conexión wifi gratuita y un patio interior ajardinado muy tranquilo. Las habitaciones del Hotel Casa de los Azulejos son para no fumadores, presentan una decoración muy llamativa de estilo latinoamericano e incluyen aire acondicionado, televisión por cable, reproductor de DVD y un baño con secador de pelo. Algunas también tienen balcón privado. El Azulejos Hotel dispone de bar, un patio ajardinado con hamaca y una biblioteca con ordenador. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.